La Conmebol se rinde a los pies de James Rodríguez Rubio. Inclusive la FIFA también tuvo palabras de elogio al mejor 10 de todo el mundo. Las características del volante colombiano las tiene bien presentes la Conmebol, quienes lo bautizaron con un nuevo apodo. James Rodríguez Rubio es el alma de la selección Colombia, mantiene su gran nivel, se luce en todo tipo de clima, respeta y siente la camiseta de la selección Colombia y siempre se le ve con una sonrisa en las concentraciones. Es el hombre de confianza de Néstor Lorenzo, el capitán de la tricolor y el jugador que pone a funcionar como un relojito a toda la selección Colombia. El histórico jugador colombiano todavía tiene mucho que dar y más páginas por escribir, sueña con la clasificación al Mundial 20-26, que es cuestión de tiempo para que se haga oficial, en un Mundial donde James Rodríguez espera ser la máxima figura y darle la Copa Mundial al equipo cafetero. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore, en ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. Contra la selección de Chile se destacó como el eje del ataque. Siempre tenía que pasar el balón por sus pies ante el sacrificio de los rivales por mantener su referencia. James Rodríguez no necesita correr para destilar su magia. La lectura de juego en Barranquilla fue muy clara. Entrégueme el balón a mí que yo me encargo de clarificar las cosas. James se anotó otra asistencia contra la Roja de Chile y ya acumula 11 en la historia de las eliminatorias suramericanas. El cambio de ritmo a un solo toque lo hace una gran figura, además del respaldo de todo el entorno. Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Fernando Díaz, Arias, Córdoba o Durán, todos saben que el 10 es fundamental si les toca la pelota. Estas características las tiene bien presentes la Conmebol, quien lo bautizó con un nuevo podo que se hace viral en las redes sociales. A través de sus cuentas oficiales, la Conmebol le dedicó un posteo exclusivo a James Rodríguez, resaltando sus asistencias en las eliminatorias y con un nuevo apodo lo bautizaron de la siguiente forma. Un asistidor de clase mundial. Se lee en el post de la entidad que regula el fútbol suramericano con 10 emojis de un 10 y una estrella. La Conmebol hizo una lista de las asistencias de James Rodríguez en las eliminatorias. Las dos primeras, el 7 de septiembre del 2012, en un partido contra la selección de Uruguay. En total, a los uruguayos les ha hecho tres asistencias, dos a Ecuador y una a Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. Lo que quiere decir que la doble fecha de noviembre se reactivará para James Rodríguez, pues se enfrentará a sus dos víctimas preferidas en la región. Jugará contra Uruguay, a la cual ya le hizo tres asistencias, y a Ecuador que le hizo dos, que podría significar la clasificación directa al Mundial 2026. Y por supuesto la FIFA también le dedicó unas palabras a la selección Colombia a través de su cuenta oficial de Twitter. El ente máximo del fútbol mundial escribió lo siguiente con una fotografía de la selección Colombia con los jugadores James Rodríguez, Richard Ríos y Luis Fernando Díaz. Fútbol con mucho sabor. Sentenció así la FIFA sobre la tremenda goleada que Colombia le propinó a Chile. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de elogio que le están llegando a James Rodríguez Rubio por parte de la Conmebol e inclusive de la FIFA por el partidazo que se jugó frente a Chile siendo la máxima figura del partido y demostrando que es el mejor 10 del fútbol mundial? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!